Si la suerte te ha dado la espalda y todo te sale muy mal El amor que tú estás esperando muy pronto te habrá de llegar Te ha corrido de tu trabajo y la renta te va a aumentar El azúcar cada vez más alta y el pan ya no puedes comprar No te preocupes, no te preocupes, cien años no dura el mal Escucha en esta, esta receta que aquí te vengo a cantar Con un caldo de pollo que te quita todo el mal Hay un caldo de pollo que te pondrás muy contento Con un caldo de pollo ya no necesitas más Hay un caldo de pollo que siga y siga la fiesta Todos vamos a gozar ¿Y cómo no vamos a gozar, compañero? Si están tocando los caiteros ¡Rico caldito! Si la suerte te ha dado la espalda y todo te sale muy mal El amor que tú estás esperando muy pronto te habrá de llegar Te ha corrido de tu trabajo y la renta te va a aumentar El azúcar cada vez más alta y el pan ya no puedes comprar No te preocupes, no te preocupes, cien años no dura el mal Escucha en esta, esta receta que aquí te vengo a cantar Con un caldo de pollo que te quita todo el mal Hay un caldo de pollo y te pondrás muy contento Con un caldo de pollo ya no necesitas más Claro que no Hay un caldo de pollo que siga y siga la fiesta Todos vamos a gozar ¡Y bueno, compañero! ¡No se acaba, eh!